Están en Junín 9.22, acá la vuelta nomás, pleno centro de corrientes de lunes a viernes de 8 a 13 y 17.30 a 21.30 y los días sábados de 9 a 13 y 17.30 a 21.30. No se dejen de pasar por las 3B. Muy bien, saludamos a Ana Ramírez. ¡Gracias! Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien chicos, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, bueno, ¿cómo andamos? ¿Qué tal fue el comienzo de esta edición 2022 para vos? Espectacular, espectacular, ya estoy ansiosa porque llegué el otro fin de, así que de 10, súper bien. Bueno, ¿era lo que esperabas, lo que imaginabas? La verdad que sí, y me sorprendió la cantidad de gente. Pasamos un fin de semana, por lo menos yo disfruté muchísimo los dos días de pasada, las tribunas bastante llenas, mucho turista, así que la verdad que súper bien, contenta. Contanos un poquito de tu traje, te estuvimos ponderando afuera del aire, que está espectacular, estás muy linda realmente. Un plio con lo que decía, ¿te acordás que venía? Muchas gracias. Sí, 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 bueno, te lo realizó Juan Carlos, contanos un poquito. Juan Carlos Maidana, sí, sí. Bueno, si bien faltaron algunos detallecitos mínimos, digamos, que bueno, es como el folclore del carnaval, siempre llegar como a último momento, pero súper agradecida con Juan Carlos y con todo su equipo de trabajo, digamos, que este fin de semana por ahí vamos a terminar de retocar, terminar, digo yo como que lo estoy haciendo, van a terminar de retocar unas cositas que faltaron, pero la verdad que quedó muy lindo, los colores me encantaron, todo. Así que bien. ¿Cómo ves a tus, por así llamarlo, rivales, digamos, las comparsas, las bastoneras? Están espectaculares las chicas, espectaculares. La verdad que justo lo hablábamos también fuera del bloque, que es increíble sus espaldares, los detalles de sus trajes, así que la verdad que felicitaciones para las dos porque están preciosas, preciosas. Qué, qué barba, qué tres grandes bastoneras. O sea, es terrible. Mirá, estamos viendo en pantalla a la gente que está disfrutando de Telenor, ahora se traje en colores rosa, fucsia, lila, alto también en el espaldar. ¿Te puedes mover bien, Ana? Me puedo mover súper bien. Es livenito. Sí. Es livenito. Bueno, ahora le vamos a agregar unas cositas más que en realidad ya estaban en el diseño original, nada más que como les comentaba, por cuestiones de tiempo faltaron, pero creo que no me va a modificar en mucho. Es muy cómodo, la verdad. Que para mí era algo indispensable, es algo que lo hablé desde un principio con Juanca, que yo quería estar cómoda y quería poder moverme, era indispensable para mí, digamos así. ¿Pero Juanca también te hizo el diseño o solamente la realización? No, el diseño lo había hecho Mandy, que es la diseñadora de Copacabana. Mandy y Santi. Que estaba desde el año pasado, digamos, para la gran bastonera. Y si bien no es exactamente igual, porque es la realidad, tomamos algunas cosas y lo modificamos por ahí con algunos colores que me quedan mejor. Bueno, el modelo de la malla también lo modifiqué y elegí algo que me gustaba a mí. ¿Cuál es la diferencia o qué sentiste del ir abriendo la comparsa, con respecto a otros años, digamos? Mirá, te voy a contar qué me pasó, les voy a contar qué me pasó lo muy particular, porque el día del ensayo general que estuvimos ahí, y ese día como que, viste, estuve ahí adelante, formada, y sentí como un poco de miedo, que no me pasó la primera noche. La primera noche no me pasó. Yo dije, bueno, me va a estar temblando la vida, no sé. Y la verdad que no, y aún así, con el tema de que llegamos ahí medio sobre la hora, con buscar el traje y demás, la verdad que me sentí súper cómoda, súper bien, la pasé súper bien. Es diferente, oye, porque uno va adelante, tiene que ir como prestando atención que la comparsa va atrás, viste, no adelantarse, pero bien, excelente. ¿Cómo vas regulando el ritmo, digamos? ¿Cómo tenés la coordinación? Escuchando a mi aguatero, a los de Copa, es que es lo que le pido siempre, por favor. El tema de la pasada, yo al que me acompaña, sea una amiga, mi novio, además, le pido que me griten, cuando por ahí no escucho si me estoy pasando. Lo mismo con los fotógrafos, a mí me pasa algo muy particular, que yo entro y por ahí no veo nada, no veo la gente en la tribuna. ¿Vas? ¿Avanzás, sí? ¿Avanzás por lo menos ahí en la zona del palco? Sí. Yo disfruto mucho estar ahí adentro, me gusta mucho. Y es como que yo siento que el comparsero se ve al público que está ahí, así que, si bien a todos nos gustan las fotos, obvio que nos sacan y los videos, porque después lo publicamos, pero me gusta mucho darme al público, digamos. Qué bárbaro, aparte que entra, ah, entra, ah, la vez. O sea, hay que compasar. Bueno, sáquenme más fotitos de este filme, que va a estar terminado mi traje, por fin. Yo creo que el primer fin de semana, las comparseras deben odiarnos a los fotógrafos y a los que filmaron. Esa foto tenía puesto al revés el espalda. Me faltó la muñequera, me faltaban las muñequeras, por ejemplo. No, no, sube, me pusiste el palo del otro, no, por qué, por qué, y bueno, pero es... No, no, yo la verdad que no, me gusta, me gusta. Sí, obviamente, creo que todas las comparseras sabemos que se pasa por eso, o de última vez, inclusive, viéndote el primer fin de semana, el mismo que te hace tu traje, te dice, che, capaz que te queda mejor esto, y si tenés la posibilidad de modificarlo, lo modificás, digamos, a todas nos pasa. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y después de desfilar, volvés al galpón, haces el análisis, te juntás con la gente, con los directivos, no sé, con otros comparseros, ¿cómo es la rutina? Ahora me pasa que vuelvo y estoy sola en el galpón un buen rato, inclusive el otro día le digo a mi novio, bueno, acompañame al vestidor, porque obviamente que él no puede entrar porque suelen haber chicas, y me tomo el tiempo que necesito para cambiarme, y todavía no vuelven todos mis compañeros. Es más, me pasó que no las pude ver a las chicas todavía, por ejemplo, a Roxy, a Anto, a Vale, le dije que están re lejos, en el ensayo me quedaba en re lejos, y te juro que todavía no hablé con ellas. Nos cruzamos con él, por ahí. ¿No tenés tiempo a salir y meterte en la tribuna? Sí, sí, te da, sí, sí, me da, pero por ejemplo, el viernes, sí, el viernes fue que hicimos eso, entramos a uno de los palcos ahí con una amiga y mi novio, y vimos un poco, digamos, pero ya ni me cambié, o sea, saqué espaldarlo, dejé y subí, digamos. Este fin de por ahí capaz que ya lo haga más. Los primeros días como que volvés, viste, estás acomodando. Este fin de pesado, estuvimos hablando... El primer fin de semana es, viste, hay que ir corrigiendo igual eso, hay que ser exigente. Sí, viste, si tuviéramos que tener en cuenta reglamentos de otros carnavales, por ejemplo, que se evalúa desde el día uno, no podés cambiar ni siquiera tu traje. Y ahí está bien también porque no hubo competencia. Claro, tantos más relajados. Tantos más relajados, pero está bien, bueno, un permitido. Lo que te decía es cómo te estás preparando para este fin de semana en particular, que es bastante pesado para el comparcero, recién lo hablábamos con Carito y con Joaquina. ¿Vos cómo te preparás? La verdad es que yo bien. No tengo la misma carga, por ejemplo, que tiene Caro, que tiene que zambarse la vida y tiene otra preparación. Yo no te voy a decir que no me cansé, porque ayer, por ejemplo, me agarró un calambre en la pierna cuando estaba entrenando, lo cual es el cansancio por ahí de estar parada, de moverse, de estar mucho tiempo con los tacos. Pero bien, bien, en realidad yo quiero que llegue el fin de... Bueno, y ahora sí, competencia individual. Ahora sí. ¿Cuatro, los cuatro días o tres, señora productora? Sí. A propósito de eso, también tenemos que decir que hay una comparsa, hay una agrupación que el lunes no va a participar. Zambanda. Ya está confirmado, sí. Zambanda no participa el... Uy, cómo debe estar Dayana. Y bueno, pero son cosas que por ahí... ¿Se puede explicar lo que pasó más o menos? Porque el lunes se preveía que iban a desfilar también las comparsas del interior y al no realizarse eso, decidieron participar todas las comparsas y por una cuestión de cassette, supongo, o por la diferencia que tendrían que haber pagado para que pueda salir Zambanda. O sea, firmaron cassette por siete noches. Que ahora te dicen que son ocho. Bueno, para desfilar ese último día yo tengo que pagar mi banda, mis empujacarros... Las que firmaron por ocho son Araberá, Zambucay, Imperio y Zambatotl. Solamente, sí, que iban a desfilar con las del interior. Claro, exactamente. Y ahora le piden una noche más y no arreglaron eso, así que no estará Zambanda el lunes. Bueno, allí está el cronograma de Zambatotal, Zambashow, con Copacabana, Camanducay, Araberá, Imperio Bahiano y Zambucay, el cronograma del lunes 28, el último, el feriado del carnaval. Así que estarán presentes también. Bueno, te decía, ¿premios individuales te generan algún tipo de presión, de vamos a estar más concentrado? Mirar al jurado. Yo creo que siempre, siempre, porque uno siempre, cuando hay competencia, quiere dar lo mejor. Yo no te voy a decir que no voy a modificar nada. Como él dice, prestar más atención, estar más atento. Pero en general, ser lo que uno es, digamos. Si lográs destacarte así, bien, digamos. Muy elegante, Ana, ¿eh? Sí. En su pasada, muy, muy. Muchas gracias. Espectacular, espectacular. Muchas gracias. Gracias, gracias. La altura que tiene también es impresionante. Eh, uno, casi uno 70. Estoy entre uno 68, 69 ahí. Y con tacos ya paso los uno 70. ¡Guau! Por eso siempre a mí me ven con tacos y después me ven sin los tacos y pienso, me dicen, ah, nos engañaste. Pasa de duda, soy grandota también, entonces es como que suma. Sí, decime, este, muy lindo el repertorio de Copacabana, ¿eh? Muy lindo, muy alegre, parejito, bien, bien. Sí, 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 a mí me, yo me enamoré del tema Inédito. La verdad que es mi favorito de todo el repertorio y obviamente que el bloque de las marchas es hermoso. Son mis favoritos de lo que es Copacabana, digamos, el repertorio. Son más tradicional, ahí se puede decir. Son más tradicionales y, viste que por ahí ahora como que metimos un bloque un poco más de perreo y esas cosas, que nos cuesta un poco más porque tenés que combinar el baile con la sutileza y ir siempre femenina, ¿viste? Copacabana, qué lo que es. Ese está buenísimo. Hablábamos en el salto general con Eleonora, que me dice, ¿cómo hacemos para no querer perrear, no, Eleonora? Tenemos que mantener acá las ladies frente a la gente. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, pero la verdad es muy lindo el repertorio. Sí, me taparon la boca con los cantantes. Igual es de Yeji, eran muchos, pero la verdad que me sorprendió. Muy bien Pedro Ríos reconociendo ahí, ¿viste? Que si no le tienen como que, eh, Pedro. Y bueno, 2-9 le puse a Copacabana. 2-9, sí. Estaban todos contentos ese, yo los estuve escuchando. Bueno, tú siempre los miro en realidad, siempre los escucho. Mirá. Sí, el grupo de Copa ahí mandaron las plaquitas que estuviste comentando, todos recontentos ahí, digamos. Es que está bueno también eso, no es tanto tirar palo y criticar y decir un montón de cosas, hay que reconocer cuando alguien está bien y cuando alguien está mal. Sí, en realidad motivás. Totalmente. El que quiere crecer se motiva y crece y modifica algo. Y al que viene bien, bueno, le viene mucho mejor. Totalmente. Por supuesto. Tema de los horarios, ¿tenés en cuenta? ¿Te da lo mismo entrar temprano, tarde, último, primero? No, siempre es mejor el horario central. La verdad que este fin de nosotros tuvimos muy lindos horarios. Sí. El viernes inclusive fue mejor, pero los dos días estuvo repleto. El sábado también estuvo muy lleno, estuvo lleno. Lleno y mucho turista había porque tuve la posibilidad de... Bueno, me pasó que mi hermano y mi sobrina fueron a los carnavales, digamos. Y justo estaban de una tribuna del lado de la entrada de Perichón. Así que bueno, yo en vez de irme para el lado de los balpones me fui para el otro lado porque mi sobrina quería una foto. Sí. Que bueno, si me está viendo le mando un beso. Es de Imperio también y bueno, este año no pudo entrar, pero creo que el año que viene ya va a volver. Era el grupo de las nenas que ganaron, así que... Las nenas que ganaron. No, sí. Tal cual, que las nenas que ganaron no son nenas, digamos. Bueno, así que me fui del otro lado y obviamente mi sobrina me esperaba para la foto y ahí ya estuve como 15 minutos porque se me acercó. El grupo que más me acuerdo, un grupo de como 20 señoras y señores, todos de Córdoba. Las señoras pidiéndome que les enseñe a zambar, fotos con ellos. Espectacular. Y ahí, bueno, fueron bajando de la tribuna y te piden foto de esta, así que le agradecí un montón y me hizo sentir súper bien que nos elijan, digamos, que vengan a vernos. Qué bárbaro, ¿eh? Es súper lindo. Súper lindo. Te sentís muy agradecido, digamos. Qué bárbaro. Bueno, aparte, este, el tema de las fotos, los turistas, yo, viste, uno por ahí no se da cuenta del canal de corriente porque lo ves todo el año, estás en los ensayos y si bien admiramos, ¿no? Pero el año pasado me fui a hacer notas buscando turistas exclusivamente, salteños, de Entre Rianos. La gente de Mendoza al lado también. Santa Fe, Paraguay, no podían creer, o sea, es un... así están, una foto tras otra. Sí, sin importar el lujo que tenga el traje, porque eso es lo que yo me doy cuenta, no importa. No, porque de afuera le gusta todo. No conoce, claro, nosotros por ahí como que, viste que nosotros tenemos un carnaval bastante elitista con el tema del lujo y se prioriza eso y como que si no tenés lujo parece que no podés ocuparse de tu lugar, digamos. Pero ahí te das cuenta que el turista admira, inclusive, cualquier tipo de traje, no importa, él no sabe qué pluma tenés, qué media perla tenés, si es piedra de vidrio, si es arroz, ¿qué no sabe? Disfruta y le gusta verte, digamos. Y acompaña mucho a los comparseros, eso también. Sí, te digo que creo que ese día lo que más satisfacción me dio fue eso, salí de la pasada y me llenaron así de buena energía, viste, porque está bueno por ahí no nos damos cuenta que estamos llenos de turistas, digamos. Sobre todo con esta situación tan particular que estamos viviendo ahora, que nos están dando duro, está bueno contar esto, digamos, de que la gente viene a vernos, digamos. Es verdad, y bueno, eso es lo importante. Y Ana es una de las comparseras comparseras, de tantos comparseros, ¿no? Que tiene su trabajo, su vida, y el carnaval es una pasión, digamos. Tal cual. Invertís para estar en el carnaval, ¿no? Y eso es lo que por ahí no se entiende de otro lado, ¿no? Que ustedes invierten... No, no, por supuesto. Claro. Por supuesto, ¿no? Y que aparte esa inversión también genera algo a la provincia, o sea, genera algo a la cultura. Ahora, somos parte de la cultura y no somos poca cosa, digamos. Nos conocen a nivel nacional y por algo es. Así que si bien se entiende, como creo que la mayoría de las comparseras lo hablaron, no es fácil. Justo en mi entrenamiento hay una chica que entra a Zapucay y me decía, ¿sabes lo difícil que es para mí cantar un tema que hablan creo que de liberar a ellas? Y me dice, fue re difícil, porque justo está pasando todo esto. Y te da como un, viste, unas sensaciones así medio encontradas por esa situación. Pero tenemos que cumplir con eso también y ser responsables con la comparsa, ¿no? Bueno, ya directamente, nada de ensayos. Se terminaron los ensayos, reuniones. Por lo menos nosotros ya no, no, siempre estamos en contacto constantemente a través del grupo, de los grupos que tenemos, digamos. Pero no, ensayos no. Bueno, ¿satisfacción en ese grupo de WhatsApp? ¿Estaban contentos? ¿Qué cosas le dijeron? Che, hay que mejorar esto, que... La verdad que hasta ahora es súper bien. Todos, bueno, mandamos las fotitos de las primeras noches, nos felicitaron, nos pidieron que sigamos así. Bueno, lo que hay que corregir, ya se habló en ese momento, por ahí terminar algunos detalles de algunos grupos y demás, que es lo de siempre. Pero bien, excelente. Excelente. Ahí a Abel muy atento, pero siempre motivándonos a Abel, Luchi, Susana, bueno, siempre están ahí tirándonos buena onda, digamos. Hay que rescatar eso, un buen laburo de Abel, ¿eh? Sí. Copacabana. Y tiene el lindo grupo. Espectacular, Abel estuvo acá. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, yo estoy enamorada del grupo de Luchi. Todos, creo, ¿eh? Nos quedamos con la boca abierta así mirándolas bailar a las chicas, porque es espectacular. Bueno, ¿tus compañeros de trabajo, todo bien? De Miran, que son camabaleros, comparseros, te acompañas. Algunos sí, algunos sí. En general todos, todos ahí, porque yo soy re hincha, así que... Siempre estoy hablando de eso, me dicen, te vi en la radio, esto, aquí te le digo que este es el momento en el que los comparseros somos medianamente famosos. Claro. Así que... Somos figuras. Claro, sí. Momentáneamente termina el carnaval y todavía no nos conoce nadie, pero... No, pero te deben reconocer, decían. Sí, 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 también te vi, o sea, te acompañan o te avisan cuando van a verte y demás. Es una lástima que no se pueda televisar, que no televisen. Como Anocho, por ejemplo. El barrial, sí, ¿eh? El barrial es espectacular, sí. Entonces todos pueden ver el carnaval y todos pueden después, cuando venimos acá y hablamos de cómo estuvo Anocho, claro, sí, la vi, me gustó, no me gustó, estuvo bien el tal grupo y eso hay que buscar que se pueda hacer y que todos, por ahí los que no puedan ir, pero lo puedan ver. Ana, muchas gracias, como siempre, por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana. Bueno, nos vamos. Antes de despedirnos, vamos a avisar que esta noche se unen en un evento solidario en Paseo Wingwood a las 23, Brasil y Rivadavia junto a After Hours. Wow, cariño. Así que ahí toda la gente, lindo, lindo evento, ¿no? Brasil y Rivadavia. Exactamente. El grupo. El grupo de Ramiro. Yo pensé que era Brasil y Rivadavia. No, Brasil y Rivadavia, el grupo de Ramiro, van, nuestros compañeros, junto a After Hours. Bueno, y déjame decir que esta noche Cambacuá Show 11 y 40 está entrando en las barriadas. Acá están puntuando mucho a Cambacuá, yo no voy a leer, pero dicen, lean la puntuación. A ver, lee la puntuación rápido. Lé, sí, obvio. ¿Leo? Dale, lee. Lean la puntuación de la primera noche de Cambacuá Show 5. Por hacer repertorio de Camanducaya y el tema de Shusha, muy copiado, gritado, tienen que invertir más en banda. Es solo una observación técnica. Sí, sí. Bueno, yo puedo decir eso, el repertorio de Camanducaya salió de Cambacuá. Porque el director de Cambanducaya era director de Cambacuá. Besitos para todos. No podemos terminar tranquilamente este programa. ¿Quieren que siga? Sigo, hasta las 5 estamos acá. No, no, no. Tenemos que ir a los Alfredo Barrios, Pedro, nosotros. Y mañana Alfredo Barrios de acá con Luis. ¿Cómo? Revienta, Joaquina, viene. No, no, no. Mañana el señor Alfredo Barrios, genio total, músico. No sabes cómo toca la marcha turca, así, reviana. Revienta, Ana. Todo en la noxistiva. Revienta, Ana. Revienta, Ana. Hashtag, revienta, Ana. Revienta, Ana. Ah, dijo que el sonido del barrial mucho mejor que el corzo, dijo Alfredo. Así que mañana va a decir acá en vivo. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Ya llega el Deportivo, el doctor Julio Ferro, Pepe Víguez y Rubén Sotero. Bueno, sigan en las redes de Carnavales al Día. Tenemos muchos videos, tenemos mucha información para compartir hoy.